Tengo situaciones de cuarentena, ya las quiero contar, también tengo grandes mensajes que quiero celebrar, por eso hoy ¡Ay, Fan Friday! Situaciones de cuarentena como todas ustedes tienen y todos ustedes tienen, bueno los nenes en verdad probablemente ya se pasaron la máquina por la cabeza y pues no les importa nada Yo tengo situación, no sé si notan que tengo el pelo de un lado más largo que de otro, tiene una razón, no sé si recuerdan que yo me había puesto extensiones para volumen No para largo, más bien como para volumen, pero el largo se afecta un poco Pues ya me quité casi todas las de este lado, pero entonces me faltan las de este lado, aquí tengo dos, al frente tengo dos Nacho en verdad amo el volumen tanto, tanto, que en verdad no me quiero quitar las dos del frente de este lado Pero ya lo tengo que hacer porque el crecimiento está bien, es agerado Así que pues nada, verán mi pelito de porquería después, cuando me las quite porque no me las voy a quitar el sábado Uñas Nada, yo sé que son problemas bien estúpidos, no son problemas, son situaciones bien estúpidas comparadas con cosas importantes Pero en mi canal de YouTube me quería quejar, además yo sé que ustedes también se quejan de las mismas cosas, así que no critiquen Ahora mismo, ahora mismo, cuando estoy grabando, les confieso que es tempranita, no súper temprano, pero es temprano Este, tenemos 44.900 suscriptores, o sea, 45.000 No los voy a celebrar porque no hemos llegado, pero lo que queda es nada Ustedes me explican cómo es que todavía no logro entender Digo, logro entender, pero me da trabajo pensar que tanta gente se está suscribiendo y está haciendo las cosas como se deben Qué cosa tan cool, es tan cool Porque los otros días, hasta los otros días, yo recuerdo, hace dos meses Estábamos, no, que tenemos que llegar a los 40, no, que tenemos que llegar a los 40 Estamos en 45 En verdad, la semana pasada celebramos 44, ¿os recuerdan? O sea, mil suscriptores en una semana Voy a repartir suscriptores Buenas, gracias Cori, gracias por estar aquí Estoy bien contenta, me pongo contenta porque son, yo no sé Ahora pueden ustedes psicoanalizarme si les da la gana Deben haber como 25.000 psicólogos aquí Este, tal vez me van a decir que son problemas de autoestima Honestamente no, no creo que sea eso Pero cuando yo hago las cosas, siempre dudo de, de Siempre dudo de su calidad Hay de algunas cosas, no De algunas cosas, no Hay cosas que yo digo, eso me quedó durísimo Pero hay otras que yo digo Son las cosas en donde enseño demasiado mi personalidad Porque yo sé que yo soy rarita Y entonces, no siempre hay aceptación de primera Muchos de los que están aquí ahora mismo me odiaban Incluso muchos me odian, pero me toleran Eso está bien, pero es por eso Que a veces me da trabajo pensar que como que mucha gente me quiere el cantazo Siento que, que hay algo que no está bien Bueno, no sé Anyway, vamos a celebrar sus grandes mensajes Clarivero Ortiz Quiles Me dice Clari Pam, muero contigo El título queda perfecto Es Pam vs. The Internet Porque te vas en contra del internet y sus instrucciones 100% Crunchy peanut butter Pam, creamy peanut butter Unsalted butter Pam, super salted butter Eh, kosher salt Pam, sea salt Ja, ja, ja El pie de la letra Por eso te amamos Pero quedaron Quedaron Bueno, no que quedaron buenas By the way No quedaron buenas No Quedaron como tenían que quedar Pero no quedaron ricas en cuanto a sabor Por la situación del azúcar Pero Hay una chica que me escribe por Instagram No recuerdo su nombre ahora mismo Que ella hace un montón de recetas keto Porque ella hace la dieta keto Y me dice que esas galletas Ella las hizo hace como dos semanas Y realmente botó el resto de la mezcla Porque las galletas son bien sosa Y ella utilizó los ingredientes que eran Así que Elianid Elianid18 me dice Pam En serio Nunca haces la receta con los ingredientes que son Y tampoco sigues las instrucciones Dice redes especial Pero estoy segura que Que quiso decir Eres especial Tu maestra debió sufrir mucho Cuando eras estudiante tan jodona Sí Bueno, ya mami Yo les dije Yo les conté eso Sí En el video de mami Mami les dijo que votaron de la escuela Por conducta Nunca me imiten en eso Nunca Sigan las instrucciones Y hagan las cosas bien No voy a decir que no te llevo a ningún lado Pero O sea, en verdad Soy fiel creyente de que Sí Hay que seguir las instrucciones y todo Pero También se pueden romper las reglas un poquito No la ley La ley no Las reglas un poquito Y no es ahí como que destruye las reglas Un poquito Adriana Collazo Adriana me dice Pam Por tu culpa estuve toda la noche pensando en las galletas Soñé con las benditas galletas Madrugué para hacer las galletas Primero Las primeras 12 galletas se quemaron Antes de los 12 minutos Era a 325 el horno Por poco quemó la casa Mientras todos dormían Ah, las probé Súper me ganaste No se dejan comer para el zafagón Ok En verdad Yo pienso En la receta decía 350 Yo no me lo inventé Pero Puede ser Que las primeras a lo mejor que hiciste Estaban muy finitas Las mías estaban bien gordas Bien gordas Las mías eran yo después de la maldita cuarentena Estaba O sea De verdad que eran huge Por eso las tuve que dejar un montón de más tiempo Segundo Como me quedó mezcla Hice lo que me quedaba Para que esposito se las coma Pues ¿Sabes qué? Se quemaron por abajo Estuvieron 5 minutos a 250 en el horno Y ya me estaba dando el olor a quemado Súper mega fail A 250 se te quemaron por abajo Bueno Eso es bien bajito No quiero dudar de tus Destrezas culinarias Pero están por debajo de las mías Eso es mucho decir Yamil Yuma O Juma No pude evitar ver el anillo que tienes En el dedo anular En la mano izquierda Realmente me desconcentró Durante todo el video By the way ¿Quién es el pretendiente? ¿Y cuándo te comprometieron? ¡Apam! Él se refiere A este anillo Pienso Por tu mensaje Que No eres una persona Que lleva mucho tiempo En el canal Porque este anillo Lleva aquí Más tiempo Que lo que llevo Con el canal de YouTube Así que Cool Es eso a lo que se refiere Pero este mensaje Está aquí Por la respuesta De Shakira Love Ella le da reply Y le contesta Y le contesta El que sea Es un bravo Porque esta mujer es loca Ja 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 Debo decir Que este Fan Friday Está dedicado 100% A ese bravo Que me dio este anillo Lo es Es el bravo Es el caballito De todos los tiempos Eh Lo que ese hombre tiene que aguantar es casi para que lo canonicen así que te amo mi amor este video es para ti completo gracias por amarme ustedes notaron que acto de amor tan hermoso yo acabo de hacer gracias a ustedes lo vieron para que ustedes vean ustedes sacan lo mejor de mi también sacan lo peor pero bueno anyway Tatiana Gallardo Correa quiero ser como Pamela no hago las cosas como se deben pero quiero los mismos resultados en la historia de mi vida Tatiana también puede ser la tuya creo que es la tuya creo que lo compartimos puñito, puñito puñito pues sí la realidad es que muchas veces sale así que para las personas que se alarman y se alteran cuando uno no sigue las instrucciones cálmense no me llanto ese llanto por nada la realidad es que a veces salen y las galletas salieron lo que pasa es que no salen súper ricas y siento que me hizo falta azúcar que ah alguien me escribió no lo puse lo pude haber puesto alguien me escribió que el equivalente a la cantidad de cucharadas de azúcar de la cosa esa que es sustituto de azúcar keto serían como 12 sobrecitos de azúcar que fue lo que yo asumí que tenía que echarle yo le eché 6 así que tal vez con 6 sobrecitos más del azúcar pudo haber sabido mejor pero la realidad es que tampoco creo que le fuera a hacer tanta diferencia anyway no lo pienso volver a intentar tengo par de videitos nítidos de pan versus de internet quiero o sea par los tengo guardados tengo un montón de videitos de instagram de estas páginas que te hacen cositas bien rápido hay uno que me lo envió una muchacha ayer para hacer popcorn de colores realmente sé que el video es super fake super fake o sea que ahí tiene que la persona que lo subió tiene un picotazo bien nasty y metió popcorn de colores de verdad de los que se compran pero ahora mismo estoy luchando con mi existencia yo no sé si ustedes lo pueden escuchar pero el maldito vecino está pasando el trimmer volvió el vecino a hacer sus quehaceres ojalá ustedes no lo puedan escuchar yo lo escucho suficiente anyway se me olvidó lo que estaba diciendo anyway que yo pienso que el video es bien fake y todo pero este lo voy a intentar como quiera va a ser un poco injusto ese pan versus de internet pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a desmentir el internet Chris Delis me dice ya pan debes cambiar el nombre de la sección de cook it o pan versus de internet a pan hacer lo que le daba gana puedo hacerlo a lo mejor le pone idea now Ruiz pan como las mamás luchonas se resuelve con lo que hay y luego un vasito de leche para arreglar la situación sigue adelante excelente me gusta tu actitud me gusta tu comparación soy una mamá luchona no soy mamá pero luchona con mis recetas apoyadas todas yo le había dicho a ustedes que me dieran opciones de invitados de gente que ustedes nunca se imaginarían en el canal y la realidad es que ustedes se votaron diciendo o sea ustedes me dieron lo que yo pedí tal vez debí ser un poco más específica pero olvídelo me dieron lo que yo pedí personas que ustedes nunca se imaginarían en el canal haciendo retos me los escribieron trátalo con Emilia ese es su canal de Youtube pueden seguirla también nunca no lo he visto pero acabo de darme cuenta que sí ese es su canal de Youtube así que todos los canales de Youtube boricua deben de darles un try siempre ella me dice haz uno con Chayanne alguien me quiere sugerir a Ricky Martin porque viva Bonnie viva un montón de gente que realmente yo sé que a lo mejor ustedes piensan que porque Molu los tiene en su canal de Youtube son panas de él automáticamente son panas míos ustedes están bien equivocados yo les voy a contar esto esto es una interioridad pero esto es real hay un montón de veces no pasa siempre no pasa siempre hay un montón de artistas que digo y los que con los que pasa no es que no sean cool pero es diferente hay un montón de artistas cuando van al programa y que se yo que obviamente a quien conocen de los tres es a Molu porque porque Molu tiene casi 1.7 millones de seguidores en Instagram y él ha hecho cosas internacionales bla 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 pues cool para esos artistas internacionales probablemente ellos nunca han visto este canal ellos probablemente se enteraron allí de que había otra persona en ese programa que era yo pues la cuestión es que siempre pasa que en el caso de los artistas así grandotes ellos llegan saludan a Molusco bien efusivo y ahí me saludan como si yo fuera alguien de producción siempre con Benito no pasó porque obviamente él hizo el programa con nosotros y él ya había escuchado el programa pero eso no significa que tengo la confianza de llamarlo y decirle mira que hay deja de grajearte con Gabriela y ven para acá vamos a hacer un reto de pique no es así sé que esa es la percepción pero no es real pero si alguno de esos artistas por ejemplo Benito está viendo este canal por alguna razón o alguna amiga de Gabriela o un amigo de Benito o un amigo del equipo de trabajo de alguien que los conozca le dice que está totalmente invitado es más están invitados los dos están invitados Gabriela y él los dos y podemos hacer un reto de pique los tres créanme que nos vamos a votar eso sería épico yo creo que ese sería del canal de YouTube ese sería mi gran sueño ni siquiera es con él solo es tenerlos a los dos tener a Benito tener a Gabriela su novia o bueno nunca le ha dicho novia pero claramente la novia conmigo haciendo un reto de pique eso tiene que pasar ahora no quiero no quiero pensar en otra cosa mucha gente también me escribió ochente no sé si lo saben pero hice un podcast con Chente mucha gente los noto confundidos cuando les escribo podcast puedo entender por qué hay gente cuando yo le doy la promo en Instagram que me dicen pero es que fui a YouTube y no lo vi sí porque yo entiendo que hay muchas personas que suben sus podcasts a YouTube yo no yo no subo los podcasts a YouTube mis podcasts son solo audio 100% legit podcast y están en las plataformas de podcast como digo siempre cuando grabo uno a menos de que venga un cliente y me diga anda wow pam wow pam que duro está tu podcast y tu canal de YouTube quisiera una fusión de ambos aquí tienes miles de dólares toma pues entonces lo hago pero no el concepto realmente es podcast audio solamente en las plataformas de podcast que siempre las consiguen toditas 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 en pomeranova.com si no has si eres fan de Chente y no has escuchado ese podcast tienes que escucharlo no es una entrevista no es una entrevista son nuestras opiniones menos populares los voy a sorprender hay mucha gente que hay gente que me ha dicho que está a punto de dejarme de seguir por culpa de mis un popular opinions así que nada esa es la que hay me voy para mi propio shop saben que piensan que estoy a lo mejor ustedes piensan que yo les estoy mintiendo y que voy a usar esto para promo si lo estoy usando para promo pero justo antes de grabar el video dije tengo que comprar tres camisas así que ya les dije me voy a comprar la de la nena de neón porque dañé la que tenía me voy a comprar la huele bichando que es baby blue con las letras rosita y le voy a comprar una de huele bichando a una amiga mía pamela noa chop punto com los links del podcast pamela noa punto com el chop pamela noa chop pamela noa pamela noa chop es bien fácil pero como quieren pamela noa están todos así que vayan vayan i i i i i ¡Suscríbete!